Leer e interpretar un electrocardiograma puede parecer complicado, pero si sigues estas recomendaciones, te aseguro que aprenderás a hacerlo en poco tiempo. El registro de la actividad eléctrica del corazón se realiza en papel milimetrado. En la parte horizontal se mide el tiempo y en la vertical el voltaje. Cada cuadro pequeño tiene 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de alto, mientras que un cuadro grande mide 5 milímetros de ancho y 5 milímetros de alto. En el tiempo, un cuadro pequeño representa 0.04 segundos, mientras que un cuadro grande representa 0.20 segundos. Y en el voltaje, un cuadro pequeño representa 0.1 milivoltios y un cuadro grande 0.5 milivoltios. Sabiendo esto, ahora toca seguir esta serie de pasos para llevar a cabo una buena interpretación del EKG. En los siguientes videos podrán encontrar una explicación detallada de cada uno de ellos.